El nombre de Emilia se corresponde con personas que poseen una naturaleza que poseen las personas con el nombre de Emilia es emotiva y coincidente. Personas que se expresan por medio de lo ideal, lo genial y lo causal. Aman la experiencia, el saber y la evidencia. Son insistente, y se expresan mediante la independencia de las acciones y en la originalidad de conceptos. Aman los modales distinguidos, la ropa de calidad, todo lo que tiene valor. Poseen una mente de pensamiento eficiente. Personas que se expresa como pensadores originales y realizadores cabales, tanto al considerar las cosas como en su manera de proceder. Se agiganta en las empresas sin precedente, unas veces para hacer surgir lo nuevo y otras para dar a lo viejo nuevos servicios, en ambos casos, con miras al presente y al futuro. Aman lo práctico. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos. Gracias por ver el video.